Ahora, ¿qué va a pasar? Cortando el pego guerra para Elio Viendo a Cielo Erdorca, intenta cruzar nuevamente Y aquí la tiene Julián, intenta Julián El balón que sale hasta las manos El dominio de José Antonio Treviño ¡Ay, ay, ay! La teatro del peco, hacia adelante el peco Corta bien de Carlos Soria ¿Quién tiene que abrir la mesa? Se quita la entrada, va al frente La tiene el pebre, la tiene el pebre Y empieza a tocar la pelota Viendo ante el pebre, levanta la cabeza Y toca el corto para Leandro Ríos Que se hace el autopase Finalmente el balón lo recupera el equipo de las manos Pero nuevamente viene la puerta, la pierde a ellos Tiene la pelota, al frente a él ¡El amor! ¡Sí, se entierra! Se estaba acabando, pero se quedó con la pelota ¡Cuidado, Maximiliano! ¡Cuidado! ¡Ay, tío! Sale con el chico Edwin, buen balón para Carenga Viene Carenga, pone el sector de la derecha Carenga, ¡el centro! ¡Con perfecto Leandro Ríos!